Lo de la salida de Emiliano se demoró, fue una negociación larga, y estuvimos hablando con el técnico, con el presidente, el resto de los compañeros de comisión directiva. Sinceramente queríamos mantener todo el plantel, que era lo que nos había pedido Ariel, pero sabíamos que era difícil de llevar una oferta poder retener a Emiliano, y la verdad que nosotros no queríamos truncar su futuro en lo deportivo y en lo económico, así que tomamos la determinación de cerrar esa operación, y ahora veremos en los días que quedan del libro de pases abierto la posibilidad de iniciar o retomar algunas gestiones por algún jugador, pero particularmente estamos bien, y veremos si en estos días se puede concretar algo, y si no se puede concretar, Ariel también está conforme y tranquilo con lo que tiene, así que particularmente vamos a ver, no vamos a apresurarnos, y si podemos generar alguna incorporación de último momento, por ya estar sobre el cierre del libro de pases, lo haremos. Hablando de último momento, y antes de cruzarte con los chicos, yo sé que llegó un ofrecimiento, o hay un nombre que está ahora en último momento arriba de la mesa, que es el de Jonathan Menéndez, el futbolista de talleres. ¿Hay algo por él? ¿Interesa? ¿Te llegó el comentario? La verdad que estábamos hablando hace un ratito de este tema, y veremos, hablaremos con Ariel. Después de la salida de Emiliano, como siempre, como pasa, acerca muchas propuestas intermediarios o representantes sobre jugadores que puedan interesar, o llegar a interesar independientes, pero particularmente nosotros, sobre el tema de refuerzos, tanto como hemos hecho anteriormente, como se hace ahora, nosotros la definición pasa por el cuerpo técnico. Gracias.